Música Videotutorial que muestra cómo funciona Índices El portal Índices es la nueva plataforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que contiene principalmente artículos de investigación de revistas españolas. Se integran todos los contenidos de las antiguas bases de datos ISOD, ICID e IMED. En la página principal vemos que podemos consultar por la sección Documentos y por la sección Revistas. Asimismo, es posible hacer desde la página de inicio una búsqueda simple y una búsqueda avanzada. En ambos casos, la búsqueda se realiza en la base de datos de los documentos. Como miembros de una institución suscriptora, podemos registrarnos en la plataforma y con ello tendremos derecho a una serie de servicios personalizados, como son la gestión de documentos, guardar búsquedas o creación de alertas. A continuación, vamos a realizar una búsqueda en la sección Documentos. La búsqueda que se recomienda es la búsqueda avanzada porque obtenemos documentos y resultados más exactos gracias a que podemos delimitar las consultas mediante los operadores I, O y No y también a que podemos utilizar una serie de campos en los que se pueda realizar la búsqueda. Existen campos, como por ejemplo el editor, en los que es posible buscar por todas las palabras, por alguna palabra o por la frase. También podemos delimitar nuestra búsqueda por fechas. Vamos a hacer una búsqueda. Queremos encontrar documentos en los que en el título aparezcan las palabras Calentamiento Global. Por lo tanto, vamos a utilizar el campo Título del documento, vamos a utilizar la opción Todas las palabras y aquí pondremos Calentamiento Global. Damos a Buscar y obtendremos una serie de resultados. Estos resultados se pueden visualizar tanto en un formato breve como en un formato completo. Se pueden también ordenar por relevancia, por año, por autor o por título de la revista. De manera ascendente o descendente. También podemos seleccionar todos los documentos para exportarlos posteriormente o bien podemos hacer una selección de aquellos que nos interesen y posteriormente exportarlos. También podemos acceder al texto del documento en todos aquellos registros en los que aparezca este icono. Vamos a ver, por ejemplo, el texto completo de este documento. En la pestaña Historial quedan registradas todas las búsquedas que hemos realizado durante una misma sesión de consulta. Y desde aquí es posible volver a realizar una nueva búsqueda combinando las que ya teníamos y utilizando los operadores booleanos AND, OR o NOT. En la página de resultados podemos ver cómo tenemos una serie de facetas que podemos utilizar para filtrar o delimitar nuestras consultas. Si realizamos una búsqueda por revistas tendremos la opción de buscar por campos o de navegar por cobertura temática. La base proporciona una clasificación de cinco grandes áreas y sus subdivisiones correspondientes con la indicación del número de revistas que contiene cada una de ellas. La búsqueda por campos nos ofrece una gran variedad de posibilidades y de opciones. Vamos a hacer una búsqueda en la que vamos a utilizar el campo editor, la opción Todas las palabras y vamos a poner a la Universidad de Castilla-La Mancha. En la página de resultados aparece la información básica de la revista, el ISSN, los años de publicación y a la izquierda podemos encontrar todos los filtros para poder limitar los resultados. Si pinchamos en el título de una de ellas obtendremos información más detallada de la revista y a la derecha tendremos la relación de los contenidos ordenados por el año, el volumen y el número. Si entramos en uno de ellos, por ejemplo en el número 17, obtenemos los artículos que contiene ese número y el acceso al texto completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!